Nuestra voluntad es aceptar. Siempre aceptamos las donaciones, siempre lo haremos, justamente porque a través de este mecanismo nosotros podemos saber quién dona, en qué circunstancias dona, para qué se va a destinar lo que se dona. O sea, lo que la Ley Orgánica Municipal fija es un mecanismo perfectamente claro y transparente para recibir donaciones, para saber a qué se van a destinar, de dónde vienen, de dónde se donan. Lo que ocurre es que dentro del tratamiento en comisión de presupuestos y impuestos de este proyecto de ordenanza, el bloque de Juntos por el Cambio decide introducir una modificatoria al mismo. La modificatoria es, bueno, es esto, subrayado que tiene el mío, que es el que no tiene en brete, la modificatoria tampoco tiene firma. Es una modificatoria a este proyecto de ordenanza. ¿Qué plantea esta modificatoria? Bueno, la creación de un consejo asesor para abordar el COVID-19, plantea en el Partido de Rojas, a partir de acá, la declaración de la emergencia sanitaria. Y a partir de ahí, plantea, de alguna manera, el traspaso de esta obligación que nosotros estamos hablando del Legislativo, del Consejo Deliberante, para aprobar, con rechazar al Ejecutivo. Es decir, a partir de esto, va a ser el Ejecutivo Municipal el que va a tener amplia potestad para recibir donaciones de cualquier naturaleza, de cualquier suma de dinero, etc. Y también va a realizar contrataciones, adquisiciones de bienes y servicios de forma directa. Y para todos nos representa un desafío. Todo eso no se puede hacer a los márgenes de la ley. Que están contempladas dentro del Ejecutivo Real, que uno las tiene que tener, que es la de control de una donación, por eso está en el sector real de por medio, y la de contratación directa, que es otra de las problemáticas que marca esta modificación, que le permite al Intendente hacer cualquier compra durante 90 días, que él después puede prorrogar por decreto. Con lo cual, acá lo que hay que dejar en claro es, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, no se puede saber, porque lo que entra es simplemente una modificatoria o una ordenanza. Pero podemos imaginar muchas cosas. El tipo de ordenanza es el despido de fondo. Porque si se muere de Monsanto, en la ordenanza original de Monsanto, Monsanto da el listado de equipo que hay que comprar, define el fin de una donación. Y con esta ordenanza nosotros estamos liberando y cambiando hasta el fin. Porque en el marco del COVID, vos podés incluir millones de gastos, digamos, no solamente en la compra de equipamiento médico. Entonces, el problema que podemos surgir con el artículo 5, que es el que liberamos al Intendente para contratar y para cambiar el fin de la donación original, es el fondo original que era para comprar un equipo médico. Un tomógrafo se le pide y se termine pagando combustible porque, no sé, porque hay que trasladar y entrar a otro lado o lo que sea. O sea, gastos que están incluidos dentro de los gastos generales de la proximalidad, que no hace falta recibir fondos. También se da en un marco que estamos en una emergencia económica municipal declarada 20 días antes del COVID. También hay necesidades financieras del municipio, más allá de la enfermedad y de la pandemia que estamos. También se cumplen en un momento.